...para ti. Señores, seguimos aquí. Gracias por continuar con nosotros en la primera hora, que a primera hora nos visita una joven que está abriéndose paso en la política y desarrollando varios temas interesantes. Ella es Chantal Astacio Sedeño, es miembro de la Fuerza del Pueblo, pero también es la presidenta del movimiento del concepto Juventud 360, y que viene a hablarnos de nuevas voces que hay en la política, que me encanta porque veo que es un escenario variopinto, donde hay diferentes partidos. Buenos días, Chantal, ¿cómo estás? Muy buenos días, me agradecida de estar aquí hoy, Loreny, Elías y Euric, y a toda la gente que ahí nos fue. Claro que sí, empieza Chantal contándonos qué es Juventud 360. Ok, mira, Juventud 360 es un movimiento político que parte de la idea de que hemos identificado una necesidad de que los jóvenes participen en política, pero no necesariamente los partidos políticos han sabido capitalizar eso. Y los jóvenes encuentran un leve rechazo a la política partidaria, por el hecho de que, bueno, no hemos conectado como partido la demanda que tienen los jóvenes con la oferta que tenemos como partido. Digo tenemos porque pertenezco a un partido del sistema, pero en Movimiento Juventud 360 lo que queremos es eso, que los jóvenes puedan conectar bueno, sus preferencias con partidos en específicos. Y que puedan entender la importancia de hacer política en los partidos políticos, porque de ahí es que se hacen las verdaderas transformaciones. Sí. Me encanta sobre todo por lo que digo. De Bahía, diferente gente, Omar Acorporán, Michael Matos, el actual nuevo ministro de la Juventud. Que es el presidente de la juventud del PRM. Exacto. Eso es lo más interesante. Es un movimiento político de varios grupos políticos. Es un movimiento político apartidario que tiene como fin ese acercar a los jóvenes a un partido en específico. A un partido. Excelente. El de su preferencia. Chantal, ahí me uno con Chantal, yo que he tenido que trabajar temas de juventud en algún momento, ¿verdad? Los jóvenes, y uno lo nota ahora, tienen cierta desidia, es decir, desinterés por la parte política. A veces no entienden que para hacer esas transformaciones obviamente es muy necesario o primordial el tema de integrarse en este tema político. ¿Qué se ha identificado, Chantal, como los principales elementos de retraso en la participación de los jóvenes o que se le hacen la vida más difícil a los jóvenes para participar en la política desde las propias instituciones políticas? Ok. Yo no soy muy abanderada del decir que los jóvenes no tenemos oportunidades, porque realmente yo he encontrado muchas, pero es un tema también de ganar-ganar y de un 50-50 para aportar. En este caso, yo entiendo que una de las principales limitantes, como decía, es que los jóvenes no se sienten identificados con el sistema de partidos políticos. Entonces, entienden que para participar en política, que hay que pertenecer a un partido, eso es verdad, entonces, no se sienten identificados con ninguno y prefieren apartarse, no sabiendo que eso lo que hace es retrasar el cambio que ellos quieren hacer, porque eso es algo natural de nosotros los jóvenes. Lo vimos con Duarte, los padres de la patria, eran jóvenes también y tenían como ese deseo ferviente de hacer un cambio. Entonces, eso nos pasa a todos. Tú ves que jóvenes tienen en sus Instagram Diario Libre, el Nuevo Diario, están muy pendientes de lo que pasa en el país y siempre viven comentando de las situaciones políticas y nacionales, pero no se quieren involucrar en ningún partido porque no encuentran los espacios y eso sí es verdad, eso es una realidad muy latente, los espacios tenemos que ganarnos, no como joven, pero tenemos que también demostrar capacidad y es ahí donde nos quedamos un poquito rezagados porque entendemos que por ser jóvenes se nos deben dar los espacios y no es así. No se los regalan los espacios realmente. Exactamente. Dentro de todo el esquema de lo que ustedes están haciendo como movimiento, porque son movimientos de jóvenes de 360, ¿qué ustedes hacen? O sea, porque está bien, están tratando de conquistar a los jóvenes, pero ¿qué hacen y qué se proponen hacer para conquistar a los jóvenes a formar parte de la política o la política partidaria? Ok, mira, nosotros, nuestro principal objetivo es la formación política porque identificamos también que los jóvenes comprenden la política como las campañas políticas, que no es así. Entonces, a partir de este primer foro que es la primera actividad del movimiento, porque el movimiento es un movimiento muy reciente, no tenemos ni siquiera dos meses, entonces, a partir de este primer foro vamos a identificar las necesidades de los jóvenes, porque vamos a realizar unas cuantas encuestas de cuáles temas le preocupan a los jóvenes y de cuáles temas sienten que necesitan más formación. Entonces, a partir de la formación política podemos fomentar ese pensamiento crítico y podemos llevar al joven a que participe de la política desde los espacios políticos. Este es el tema de nuevas voces es una nueva política porque, yo repito, lo más interesante para mí es que yo estoy viendo PLD, Fuerza del Pueblo, PRM y otros partidos que están juntos. ¿Cuál es la dinámica de trabajo de ustedes? Ok, en este caso esto es el foro, o sea, este no es el movimiento, entonces, en este foro... Ese foro de nuevas voces. Exacto, al principio va a abrir Felipe Vallejos que es comunicador, es politólogo, es un excelente político. Sí, sí, sí. Entonces, él va a abrir el foro indicando la importancia de la comunicación política para los jóvenes. Ya luego vamos a tener un segundo espacio con los panelistas donde les realizaremos preguntas directas a cada uno y luego tendremos un espacio de intercambio de ideas donde los jóvenes van a poder preguntarle directamente por ejemplo a Michael Matos qué me ofrece a mí el PLD como joven porque yo debería participar y qué yo debo hacer para participar y llegar a los espacios en los que yo me quiero desarrollar. Claro que sí. A mí me parece sumamente interesante Chantal y tú sabes que dentro de esto había algo que ustedes decían con Euric de que a veces ustedes están tratando de tener la capacidad y de ganarse el espacio pero qué pasa cuando se ganan el espacio pero una cuota política tumba ese mérito. bueno ahí sería el revés porque la cuota política son para nosotros los jóvenes o sea hay cuotas para los jóvenes y para las mujeres lo que sí hay temas políticos que suceden dentro de los partidos en las internas por ejemplo pero ya eso es natural o sea eso es normal porque no podemos pedirle a los dominicanos que sean españoles y somos políticos somos políticos y todos somos dominicanos en las iglesias en las empresas hay gente mala y gente buena o sea eso no es natural de la política sino natural de la sociedad claro dónde va a ser el foro cuándo va a ser el foro qué tiene que hacer la gente y a quién están ustedes llamando para el foro ok llamamos a todo el que esté interesado el que se siente identificado en hacer política en hacer política o que le guste la política y no quiera hacer política necesariamente es a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña el 30 de agosto viernes 30 de agosto este viernes exactamente en el salón Aida Cartagena ¿hay algún costo? no es totalmente gratis y para participar solo tienes que llegar pero para facilitarnos un poco el tema de la inscripción en el Instagram tenemos un link que tú automáticamente se registras y tienes tu entrada eso perfecto entonces invitar a toda la gente para que vayan a disfrutar de este foro de nuevas voces que agrupa en este movimiento Juventud 360 me encanta el concepto y me encanta lo que están haciendo porque eso habla de esa nueva política la política donde yo te puedo decir a ti que no estás haciendo algo bien pero seguimos siendo amigos seguimos siendo compañeros y que puedo discrepar de tu pensamiento con nivel y respeto una política integradora una política integradora una política respetuosa pero sobre todo una política acorde a los tiempos para que sea diferente el ejemplo que estemos dando así que felicitaciones Chantal y éxito para todas esas nuevas voces la juventud de los partidos políticos de este foro gracias a Chantal Astacio Sedeño presidenta de este movimiento Juventud 360 que ha estado compartiendo con nosotros a ustedes la breve pausa espérenos ahí que venimos con la doctora más interesante en el tema de salud mental la doctora Alexandra Hiches que ha soltado estos días de todo venimos en breve con ella no se muevan en breve regresamos con A Primera Hora de la ciudad